Cansado de tolerar Lo mismo todo el día, todo el tiempo Y todos los años igual En esas escuelas no enseñan nada Así aprenden todo Oiga señor director Todos sus titulares no dicen nada Cansado de conciliar Esto no lo imaginaron ni siquiera Tus padres años atrás En esas escuelas no enseñan nada Así aprenden todos Basta ya dame el control A esos panelistas no compro nada Oooo nada Harto de conceder Harto de mirar Harto de esperar En esas iglesias ya no hay vergüenza Perdónan todo ¿Dónde quedó el control? Vamos con la desconexión Conexión Apaguen los Apaguen los Apaguen los Apaguen los Apaguen el televisor Apaguenlo Abaguenlo Apaguen el televisor Apaguenlo Apaguenlo Apaguen la televisor ¡Suscríbete al canal!